Ya estamos de vuelta en este segmento final de nuestro programa Punto de Encuentro. Nosotros continuamos en conversaciones con Vivian Goitia, presidenta de Corfaltur. Nosotros en esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre ese balance de la gestión de la Corporación Falconana de Turismo y también por supuesto esa invitación en cuanto a lo que son nuestros parques emblemáticos, nuestros monumentos naturales y por supuesto parques nacionales como el Parque Nacional Menos de Coro, el Parque Nacional Morrocoy, también en la península de Paraguana que tenemos nuestro Juan Grisóstomo Falcón en la península de Paraguana y en la sierra tenemos las Cuevas de la Quebrada del Toro, tenemos el Camino de los Españoles, tenemos muchas cosas nosotros que explorar, que visitar. A ver, Vivian Goitia, tu comentario en torno a todos y cada uno de estos parques y monumentos naturales de los cuales nosotros tenemos el privilegio de contar con ellos en nuestro estado porque tenemos desierto, tenemos playas, tenemos montaña y nosotros realmente estamos muy felices, uno, de estar en una zona muy privilegiada y por supuesto de que la Corporación dentro de esa gestión de gobierno pues esté abocado a lo que es su preservación y por supuesto para el disfrute de todos. Sí, bueno, en Paraguana tenemos el Monumento Natural, Cerro de Santana, hermosísimo, 830 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, como yo lo decía en un principio, multidestino, Sierra Falconiana, dos parques nacionales, Juan Grisóstomo Falcón y Cuevas de Quebrada del Toro y el Parque Nacional Morrocoy. De verdad encantadas nosotros desde acá, desde la Corporación Falconiana, en este mes y medio de gestión, de poder articular en conjunto, siguiendo las directrices de nuestra gobernadora Estela Lugo, de todo lo que tiene que ver la actividad turística. Nosotros estamos trabajando desde la corporación con un sentido de pertenencia, de vocación de servicio y de inclusión. Si tú me hablas de gestión, yo creo que es corto el tiempo, pero sí te puedo decir que nosotros en mes y medio hemos tratado de abordar todo lo que tiene que ver desde la prestación del servicio, desde la dinamización de algunos sitios, de lo que tiene que ver con la distinción de la calidad, que es una de las cosas que va a permitir ir sumando a esos prestadores de servicio en el área de alojamiento y de posada y también de los restaurantes, a que sean garantes de unos buenos servicios bajo unos criterios de calidad, que es lo que realmente tenemos. Esa es una de nuestras banderas, es uno de los compromisos, al igual de todo el trabajo que estamos realizando en conjunto con las alcaldías, con las instituciones que nos están apoyando. Nuestras estadísticas turísticas, las inspecciones que estamos realizando, el trabajo de las reuniones con cada una de las zonas turísticas, allí vamos evaluando poco a poco y bueno, la intención de nosotros es como producto seguir consolidando el Estado Falcón como un multidestino. Tenemos cosas que mejorar dentro de esa gestión y por supuesto que en este mes y medio han podido también visualizar quizás a fondo esa prestación de servicio dentro de esta temporada. Yo creo que es llegar a un mayor impacto, a un mayor número en la zona, lo que pasa es que somos pocos para poder llegar a cada zona turística, entonces lo que hacemos es trabajar por cada una de las zonas, entramos, salimos y así vamos, monitoreando. Pero allí es lo importante de las alcaldías, de los directores de turismo, de las reuniones que se estén haciendo con cada uno de ellos, para que ellos dentro de sus zonas sean garantes, porque vamos a estar claros, nosotros estamos acá, pero el que sabe realmente cuáles son esas necesidades o esas posibles debilidades que tenemos en materia turística, van a ser precisamente nuestros directores de turismo a través de sus alcaldías y las oficinas de turismo. Entonces mi mensaje es para todos que sumemos esfuerzo, que nosotros tenemos un compromiso, tenemos lineamientos claros, pero tenemos la mayor gana y voluntad de hacer las cosas bien. Yo, en lo particular, estoy enamorada de mi Estado, no por el cargo que ostento ahorita, porque los cargos llegan y se van, es porque creo en el Estado, me he formado en la actividad turística, pienso que tenemos muchísimo que dar, tenemos una geografía falconiana envidiable, y hoy cuando nos acompañaba un representante de Argentina, nos lo decía, y ustedes fueron testigos de eso, de qué hermoso, de todas esas potencialidades que tenemos y que bueno, hay que aprovecharlas de la mejor manera, desde la gobernación del Estado Falcón, desde Colfaltur, bueno, siempre les decimos a todos que Falcón los espera con los brazos abiertos, a nuestros falconianos, que aprendamos a querer cada día más todo lo que tenemos, porque esas son nuestras riquezas y lo que de verdad nos identifica como falconianos, no solamente las potencialidades turísticas, culturales, sino nuestra endiosicracia, que digan dónde está, ese es el falconiano, este es el paraguanero, esta es la persona que realmente necesita, hombres y mujeres trabajadoras que creen, en este caso, en la actividad turística como un motor dinamizador, y para eso estamos nosotros acá, hasta que Dios lo permita, hasta que la licenciada Estela también lo permita, y por supuesto, con la mejor ganas de seguir contribuyendo, y también el llamado a nuestros medios de comunicación, a los representantes de los medios de comunicación, a ustedes, colegas, en ese trabajo que nos están haciendo, de apoyarnos día a día con lo que es la promoción, la difusión, y sobre todo, como se los decía, a través de la sensibilización y de la concienciación de todo aquello que tenemos. Así es, de verdad que es un llamado sumamente importante, el que hace Vivian Goitia como presidente de la Corporación Falconiana de Turismo, al cual también nos unimos aquí en nuestro estado, realmente la actividad periodística es de gran valor, y por supuesto, valoramos todos y cada uno la actividad turística, y por supuesto, nosotros somos miracuna de artistas, de artesanos, de gente realmente talentosa, y nosotros, por supuesto, estamos en un lugar muy privilegiado, como les decía inicialmente, en el segmento, porque nosotros tenemos grandes casonas, que además son declaradas patrimonio mundial, y de la cual nosotros debemos entonces ponerle también empeño a preservar, a conservar ese patrimonio tangible, pero también el intangible, el de tener ese recuerdo activo de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos nosotros, como pueblo, como nación, y por supuesto, nosotros desde la ciudadanía, hacer contribución como ciudadanos también, para poder reeducarnos, para poder cuidar un poco más, pero también nosotros queremos la medida que conocemos, y estos medios son para eso. Tu mensaje final, ya para cerrar nuestro programa, Punto de Encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes, estabas hablando y yo te voy a decir, hicimos un programa especial en el área del patrimonio, próximamente, ojalá que de verdad puedas apoyarnos, y acompañarnos el equipo, para los trabajos que vamos a estar realizando, en la costa oriental, en la península de Paraguaná, en la Sierra Falconiana, en el occidente, y bueno, nuestro llamado es a que sigamos creyendo en el Estado Falcón, que disfrutemos y defendamos, que es importante para preservar también, lo que es nuestras potencialidades turísticas, patrimoniales y culturales, y como siempre, abrimos y cerramos, que Falcón los espera con los brazos abiertos, cuidemos lo nuestro, y démosle gracias a Dios, por este Estado que tenemos, que para nosotros es un multidestino. Gracias Vivian Goitia, Presidenta de la Corporación Falconiana de Turismo, por acompañarnos en esta transmisión especial, que inició como punto de encuentro, en la cazona emblemática Casa Lugo, ubicada en el Centro Histórico de la Capital Falconiana, y que en esta oportunidad, pues estamos desde la sede administrativa, de Corfaltur, bueno, comentando un poco sobre todas esas potencialidades, que tiene nuestro Estado, y bueno, recordarles a los lugareños, y también a los turistas, que están en nuestro Estado Falcón, en esta temporada vacacional, que cualquier punto de encuentro, que usted elija para disfrutar en familia, recuerde entonces, disfrutar sanamente, y cuidar todos y cada uno de nuestros espacios, porque son tanto nuestros, como de ustedes los venezolanos. Nosotros de esta manera, despedimos esta transmisión especial, de punto de encuentro, les acompaño Dayana Chirinos, hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.